de la altura que es en la isotherma cero y que nos indica todos los detalles en esta nueva edición de Megatiempo te lo explica. Frío prolongado en la zona central, vientos fuertes en zonas cordilleranas en el norte grande. Revisaremos un completo informe del tiempo de norte a sur. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo el día AM en una jornada en la que vamos a tener precipitaciones. Si ustedes lo echaban de menos, bueno, ya a esperar un par de horas porque van a caer no solamente chubascos, sino que también tenemos la probabilidad de tormentas eléctricas, de granizos y de nieve en sectores precordilleranos, pero ya estamos aquí junto a nuestro querido Alejandro Sepúlveda para que podamos hablar acerca de esta baja presión. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo están? Sí, en una jornada bien movida en el ámbito meteorológico, la de este miércoles 21 de agosto y también las primeras horas de este jueves 22 y ojo que se vienen novedades para el resto de la semana. En una jornada que comenzó muy fría con solo 1,1 grados en el centro de Santiago que de mantener esta tendencia estaría dando, además de todo lo otro que numeraste, el inicio de una nueva ola de frío en la capital. Sí, Ale, tenemos que tener tres días consecutivos con temperaturas ahí cercanas a algún grado para poder hablar de una ola de frío, ¿no? Exactamente, menos de 1,5 y estaríamos hablando ya de una ola de frío entonces en Santiago, pero eso es uno de los tantos temas que tenemos que tratar. Ya, vamos de a uno. Vamos de a uno. Precipitaciones que vamos a tener desde la región de Valparaíso hacia el sur. En la región metropolitana, ¿a qué hora más o menos comenzarían? Sabemos que es en la tarde, pero para decir un estimado. 4, 5 de la tarde de este miércoles aproximadamente chubascos ya en Santiago, lo más constante, 20, 21 horas hasta cerca de la medianoche y durante la madrugada este jueves comienzan a declinar los chubascos. Y bajará también la temperatura, por lo mismo podríamos tener también alguna precipitaciones de tipo sólido. Exactamente, en sectores poco habituales. Vamos a hablar de la isoterma cero también, ya que podría caer agua nieve o nieve en sectores habitados del Gran Santiago. Todo esto acompañado de la probabilidad de tormentas eléctricas y de vientos. ¿Trajiste tu paraguas? Por supuesto, siempre lo tengo allí. Lo tengo allí, ahí lo tengo, sí. Pero no van a caer una cantidad intensa de milímetros de agua durante esta jornada. Hablamos de aproximadamente 5 milímetros de agua, más o menos. Es que es imposible decirle a usted que nos está viendo y está preguntando por su comuna, ¿cuánta agua va a caer? Porque son chubascos. En una comuna pueden caer un milímetro, en otra pueden caer ocho milímetros, o en otra pueden caer tres, y esos tres van a caer en diez minutos y no cae más. Claro. Pero sí esperamos una generalidad en cuanto a los chubascos de diversa intensidad, chubascos variados, de variada intensidad, es el término que debemos usar en esta situación para esta jornada de miércoles. Ok. ¿Tú quieres saber de la nieve? Sí, yo quiero saber de la nieve porque claramente depende de la temperatura también, si es que va a ir bajando la isoterma cero. En este caso, hablamos de una baja presión fría, ¿no? Que trae masa de aire fría. Es una baja presión que está acompañada de esta gran alta presión fría que se ha mantenido con heladas en el sur y que ahora nos vuelve a entumir, digamos, si hemos tenido toda esta semana con temperaturas que han llegado a 10, 11 grados, con suerte en las tardes, y esta no es la excepción. El tema es que a ese frío ahora le sumamos esta perturbación en altura que va a dejar las precipitaciones y por eso es probable que parte del contrafuerte cordillera no amanezca con imágenes como estas que tenemos de archivo. Hablemos de la isoterma cero, ¿te parece? Me parece, sí. Porque aquí entra a jugar eso, ¿qué es la isoterma cero? Y es esa línea imaginaria en donde se ubica el cero grado y que divide las temperaturas de las precipitaciones en estado sólido de aquellas que caen en estado líquido. Aquí está isoterma cero, entonces, y vamos a hablar de la altitud a la que podría ubicarse la línea del cero grado. Aquí tenemos representada la cordillera de la costa, aquí estaría el valle en donde se ubica Santiago, que es muy representativo en general de los valles del centro sur de Chile, considerando cordillera de la costa, depresión intermedia y la imponente cordillera de los Andes. Aquí en donde se ubica el cero grado es en donde se divide las precipitaciones que caen en estado sólido, la nieve, y las que caen en estado líquido, la lluvia. El tema es que esta isoterma se va moviendo en la medida que va variando también la temperatura durante el día. Si tú tienes 10 grados, por ejemplo, en el centro de la capital, la isoterma, por supuesto, va a estar en unos 1200 metros aproximadamente a la altura que se ubica la isoterma. Pero en la medida que la temperatura vaya bajando durante este miércoles, la isoterma va a llegar a los 1000 metros. El tema es que siempre hay que darle 200 metros de margen a esta isoterma para la caída de nieve o de agua nieve. Ahí está. Cuesta mover esta cosa, pero ahí ya 800 al día. Ahí ya, aproximado. Oye, eso quiere decir que en la cordillera, vamos a verla después, sumamente nevada probablemente, y solamente algunos sectores también podrían recibir ahí precipitaciones más sólidas. Claro, lo que te decía, tú tienes la isoterma en 1000 metros, pero siempre le tienes que dar un margen de 200 metros para recibir o nieve o agua nieve. Entonces podríamos tener nieve a la altitud de 800 metros. ¿Qué tiene 800 metros? El Manquehue, el Cerro Alto de las Vizcachas, incluso algunas comunas de la región metropolitana. Exactamente, sectores de los contrafuertes de Loa Nechea, Las Condes, Lo Alto de la Florida, Peñarolén, La Reina, Puente Alto, San José de Maipo, por ejemplo. Claro. Está a 900 metros de altitud, así es que podría recibir nieve durante esta tarde y noche de miércoles a jueves porque la isoterma cero, vale decir, el cero grado, va a estar muy cerquita del nivel del mar y por ende está la probabilidad de nevadas. Este es uno de los temas que nos preocupa y que nos ocupa. Sí, pero además cuando llueve con calor la isoterma cero muchas veces se ubica un poco más arriba, lo que muchas veces genera además la posibilidad de remociones de masa porque cae agua donde hay nieve y eso claramente arrastra toda esta masa hacia abajo. Eso es justamente lo que no va a ocurrir en este caso. Claro, cuando tenemos lluvias con isoterma cero alta nos preocupa la crecida del caudal de los ríos, de los esteros, como muy bien decías tú, peligro de remociones en masa porque llueve en donde debiera nevar, pero este no es el caso. Entonces, dentro de todo lo que está ocurriendo, lo que no nos vamos a preocupar es precisamente de eso. Oye, que el canal Santa Marta, que el río, que la quebrada, no, 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 no. Ahora tenemos otras preocupaciones. Por supuesto. Las tormentas eléctricas, la posibilidad de granizos, incluso de nevar, el frío que se viene después. Sí, y principalmente el viento. La gente está muy sensible al viento. Tenemos una gráfica para anticipar dónde podrían registrarse los vientos más importantes en esta jornada de miércoles al anochecer en la región metropolitana. La vamos a revisar enseguida. Eso, revisémosle porque tuvimos durante las semanas anteriores un temporal impactante que nos dejó vientos de hasta 124 kilómetros por hora en la estación de Pudahuel, algo que no habíamos visto, se cayeron muchos árboles y produjo muchas afectaciones, Ale. Exactamente, una cuestión inaudita, inédita, que ocurrió por un sistema frontal, por eso fue el típico viento norte, cuando tenemos los sistemas frontales, que dejó ese viento intensísimo en zonas especialmente del poniente, pero en general en toda la región metropolitana, vientos intensos. En este caso, vamos a tener vientos sectorizados, vientos por por zonas. Entonces, es diferente, es distinto. Ahí están los vientos. ¿Veamos los vientos? Ya pues, veamos. Ahí está. Mira, échalo a correr. A colores más cálidos, mayor es el fenómeno del cual estamos hablando. Claro, mira. No, claro, pero eso es cordillera, zona habitada. 40 kilómetros por hora durante la tarde puede registrarse algunas rachas. A ver, nos vamos a correr acá, el sector cercano a Meripilla, 46 kilómetros por hora, por ejemplo. A ver, en Colina, Chicureo, 49, casi 50 kilómetros por hora. A ver, sector de la cordillera, esto es cordillera, 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 viento blanco, 70 kilómetros por hora. Entonces, y acá en el centro de Santiago, lo que le decíamos, puede haber rachas de 30, 40 kilómetros por hora. Ale, ¿esto es normal en invierno cuando tenemos este tipo de bajas presiones, con precipitaciones y viento en general? ¿Se da que llegamos a 40 kilómetros por hora o es anormal? A ver, cuando tenemos sistemas frontales, sí, es típico que el viento norte llegue a rachas de 20, 30 kilómetros por hora. La diferencia es que estamos hablando de una baja presión muy desorganizada, que viene integrada básicamente por nubosidad de tormenta y en donde se desarrolla esa nubosidad de tormenta puede dejar un viento arrachado, un suspiro muy intenso en una zona puntual que puede incluso superar esa velocidad. Esa es la diferencia. Cuando tú tienes un sistema frontal, así como te deja las precipitaciones de manera homogénea, uniforme, el viento más o menos, más o menos también, dependiendo también de los accidentes geográficos que encuentra, es más o menos el mismo para todos lados. En este caso, pueden... Va a ser desorganizado. ...rachas, al igual que los chubascos, de manera muy, muy puntual. Claro, eso es lo que yo creo que nos preocupa, porque hay árboles a medio caer, obviamente, alejarse del tendido eléctrico, de los carteles publicitarios para evitar cualquier tipo de accidente. Ale, viento que podría ser más intenso en las regiones del norte chico de nuestro territorio nacional. Sí, no, en la cordillera, absolutamente, sobre 100 kilómetros por hora, probables tormentas de polvo, por ejemplo, en el Alto Loa, ya vamos a dar el pronóstico porque nos han escrito mucho al WhatsApp de Megatiempo por las lloviznas que se han presentado en el norte. Ya, este, esta es la proyección para esta tarde noche con las precipitaciones. Si tú ves, es muy desorganizado, no es una mancha homogénea que nos acostumbra a dejar los típicos sistemas frontales, sino que es bien desorganizado y con colores dispersos. Mira, hay sectores incluso que se ven como que si no fuese yo. Y las manchitas están como bien separadas, ahí vienen acercándose como disueltas. Pero no, exactamente, entonces, eso quiere decir que van a ser chubascos. Ya hemos registrado granizadas, por ejemplo, en Bio Bio, esta mañana de miércoles, ya llueve, por ejemplo, en Pichilemu, en la región de O'Higgins, se ha cortado ya el suministro de energía eléctrica en sectores del secano costero de la región de O'Higgins, también Valparaíso, en fin. Escuchemos este audio de granizadas esta madrugada de miércoles. Porque estaba mi auto. Mira cómo quedó mi vehículo. Tuve que echarlo, porque estaba granizando demasiado fuerte. Así que tuve que entrarlo. Allá para afuera está la pura crema nomás por el granizo. Granizos en la región de Bio Bio, provincia de Arauco, específicamente, durante la madrugada de este miércoles 21 de agosto. Gracias por sus registros al WhatsApp de Megatiempo, nos han llegado muchos. Oye, Ale, ¿un granizo podría incluso hasta romper el vidrio del auto? A mí me preocupa eso, pero... O sea, claro, si son unas piedras un poco más grandes, por supuesto. Acá en Chile, afortunadamente, esas son las excepciones. Pero mira, parece nieve, ¿eh? Sí, parece nieve, pero se notan bastante las pelotitas ahí. Sin duda ahí se puede ver que es granizo, ¿no? Es granizo, sí. Mucha gente nos preguntaba, ojo, han caído en algunos sectores muy puntuales durante la madrugada de este miércoles. Algo de nieve en la cordillera de Nahualbuta, pero en sectores altos. En este caso, estamos revisando granizadas que se han registrado en las últimas horas en sectores costeros de la provincia de Arauco, como en Punta Lavapié, por ejemplo, o en Arauco mismo. Eso es granizo. Tenemos más registros que nos han llegado a la comunidad. A ver. Aquí está Punta Lavapié. Escucha esto. Están todos trancados, mire. Para allá, para la punta, está peor. Mira, el camión viene atravesado, pero... ¿Y ves que hay claro en el cielo? Sí. Y no está todo el cielo oscuro. Esos son los chubascos, porque una nube que va dejando granizos, precipitaciones, de repente a rato, en una comuna, en la otra no. Claro, mira, escucha aquí. ...por Camino Alpibre, porque el asfalto está muy, muy, muy rebaloso. Punta Lavapié, nos vamos nosotros, está rebaloso el camino. No sabemos si nos podemos poder ir por aquí o no. Tenemos que tener derecho por Camino Alpibre. Ahí están entonces. Granizadas, que ya comenzaron desde la tarde de este martes. Se van a generalizar en la zona centro y sur del país. No quiere decir que desde Valparaíso, los lagos, vaya a pintarse todo de blanco con granizos. Insistimos en ese punto. Son puntuales, son sectorizados. ¿Vamos con el pronóstico? Vamos con el pronóstico para la jornada de este jueves. Jueves 22 de agosto. Vamos a correr para que lo puedan ver. Ya. Llovinas, decías que han preguntado bastante al teléfono de Megatiempo, sobre todo en la costa del Norte Grande. Sí, tal como lo hemos venido anunciando durante toda la semana. Está la probabilidad de Llovinas. Lo confirma la gente, este pronóstico a través del WhatsApp de Megatiempo. Por ejemplo, en Tocopilla, en la península de Mejillones, en Antofagasta, Llovinas, muy copiosa, muy tupida, que incluso ha generado pocitas de agua. Por ejemplo, ahí en Cerro Moreno, en el aeropuerto de Antofagasta. Y esta probabilidad se mantiene durante la noche de este miércoles y ya a partir del jueves comienza a volver un poquito la estabilidad a la costa del Norte Grande. Donde amanecerá cubierto en Arica, en Iquique y en Antofagasta, y luego se abrirá el sol. Y ya comienzan a partir del jueves a despedirse de esta probabilidad que los ha acompañado en las últimas jornadas con garúa o lloviznas. ¿Y del viento también se van a despedir? Se comienzan a despedir a partir del viernes, te diría yo. El jueves todavía hay que tener precaución con la probabilidad de viento blanco en la alta montaña, especialmente de la región de Antofagasta y del Norte Chico y en sectores un poquito más de la cordillera del Salar. En Antofagasta, por ejemplo, rachas de 70 km por hora en la provincia de Loa, por ejemplo. Ya, en donde se despiden de todo este alboroto, este jueves es en el Norte Chico. Durante lo que resta de este miércoles sigue la probabilidad de vientos y nevadas en la cordillera. Nada en sectores del valle ni tampoco del litoral. Pero ya este día jueves vuelve a brillar el sol. Será otro amanecer muy frío en la Serena. Sin las nubes, estas típicas, durante la mañana. Claro, porque esta situación barrió con los estratos habituales de la costa. Estuvieron 5 de mínima en la jornada de este miércoles. Esperamos solo 4 para este jueves. Muy helado, con heladas locales en algunos sectores. Y claro, por la tarde brillará el sol y 15 de máxima vuelve la estabilidad al menos al Norte Chico luego de estos días alborotados. Sí, y en la zona central, ¿hasta qué hora podríamos tener precipitaciones en la región de Valparaíso? Sí, hasta la madrugada, en el caso de la región de Valparaíso. Pero ojo que en la tarde continúa muy inestable en sectores de la cordillera andina de la zona central. Y esta inestabilidad no es que desaparezca, sino que se va a mantener rezagada desde sectores de Maula hacia el sur este jueves. Pero en la noche del jueves y especialmente en la madrugada del viernes, no descartamos la probabilidad que caigan algunas precipitaciones débiles nuevamente en la costa de Valparaíso Sur. Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, San Antonio, Santo Domingo. La probabilidad baja en la medida que me alejo hacia el norte, por ejemplo, hacia Los Molles o hacia Papudo. Ahí lo descarto. Pero madrugada del viernes, atentos con aquello, la mitad sur de la región de Valparaíso, incluida la metropolitana, tenemos entonces la probabilidad de nuevos chubascos. Pero ahora este jueves, una vez que terminen las precipitaciones durante la madrugada, se va a despejar en el litoral con frío otra vez. Son los cinco de mínima en Valparaíso, que se podría sumar a la ola de frío allí en el puerto principal, con cielo despejado y hacia el interior se mantiene nuboso. Cuando hemos tenido esas temperaturas, incluso hemos visto autos escarchados ahí en zonas del litoral de la región de Valparaíso. Arriba, arriba. Exactamente, los cerros. En Rancagua, también con temperaturas muy bajitas, los chubascos se mantienen hasta la mañana de este jueves. Pero ojo, en la noche del jueves, madrugada del viernes, pueden volver a caer precipitaciones aquí. Precipitaciones que serán débiles, intermitentes, especialmente en la mitad sur de la región del Maule y hacia sectores cordilleranos y precordilleranos, por lo que con claritos de sol pueden caer algunos chubascos durante el jueves. Chubascos que también se mantendrán de la región de Ñuble con intermitencia, debido a la inestabilidad después de este fenómeno que nos afecta este miércoles, e incluso el día viernes también podrían caer algunas precipitaciones durante la mañana en el paño comprendido en Maule y Ñuble. Así que sigue revuelta la cosa. ¿Y en la zona centro-sur también podrían seguir estas gotitas de agua? Absolutamente, exactamente. La inestabilidad aún se mantiene durante este jueves en las regiones de Bío Bío, la Araucanía, básicamente, e incluso el viernes también se mantendrían con chubascos en estos sectores. El tema es que además de los chubascos de jueves y viernes tenemos mucho frío. Entonces, no descartamos la probabilidad que se presenten o que se va a mantener latente durante el jueves y el viernes de nevadas en sectores poco habituales de la cordillera de la costa o la cordillera de Nahuel Buta, según le corresponda, y en sectores precordilleranos andinos. Porque mira las temperaturas máximas, andan en 7 u 8 o con suerte 9 grados. Un dígito nomás. Nos llegan a los dos dígitos, buena observación. Así que está esa probabilidad latente hasta el viernes, a partir del sábado, te juro que no llueve. Cállate la cosa. El sábado, si alguien me pregunta cuándo no cae una gota de agua en el centro-sur del país, el sábado, cruz para el cielo. Te lo vamos a cobrar, querido Alejandro. El sábado. Después vienen nuevas cositas, pero el sábado no pasa nada. Y en la región de los ríos ya queda un poquito ajeno a todo esto. Mucho frío, eso sí, nubosidad dispersa y algunos claros de sol este jueves. Vamos a la zona sur, ¿te parece? Porque en la región de los lagos también habíamos tenido algunas zonas con algunas gotitas de agua. Con tormentas eléctricas, exactamente. Se han registrado tormentas eléctricas en sectores de los lagos también. En la jornada de este jueves, 22 de agosto, tendrán nubosidad dispersa con mínimas acorde a lo que hemos venido viendo también en otros sectores del país. Solo 9 grados. Estaba mirando porque llegó nuestro Alonso Lissana y me concentré porque... ¡Ay, hola! Llegó el jefe, fue Ale. Llegó el jefe, ¿por qué? Justo miré. Inestabilidad en sectores de Palena, también del archipiélago de Chiloé, podrían dejar algunos chubascos porque la rotación de esta baja presión está trayendo también humedad desde Argentina y debido a la circulación ciclónica que tiene, podría dejar algunas precipitaciones allí en esa zona. Mientras que en la Patagonia, ausencia de precipitaciones, siguen con heladas. Allí en la región de Aysén, 2 Bajo Cero, por ejemplo, en Coyhaique, cielo nublado en Punta Arenas, el pronóstico para este jueves entonces en Chile. Vamos al territorio tricontinental porque también tuvimos precipitaciones en Rapanui, en Juan Fernández. Sí, con mucho frío, además precipitaciones, vientos fríos allí en Rapanui y se mantiene este invierno bien lluvioso en Rapanui. Sí. Vienen saliendo de una sequía tremenda como gran parte de Chile y este invierno ha sido bastante generoso allí en Rapanui. Mira, 16 de mínima, bien bajito y la máxima que nos supera los 20 grados. Eso también es bajito. Para hacer Rapanui, sí. En Juan Fernández ya vuelve la estabilidad luego de las últimas precipitaciones acorde con lo que está ocurriendo también en nuestro país, en Chile continental, me refiero. 10 y 13 en las extremas y en la isla Rey Jorge, cielo en Capota. Oye, y mira, las temperaturas no van a ser tan tan bajas. No, no es tan bajo. Bueno, vamos a la región metropolitana. ¿Hasta qué hora van a caer chubascos, Ale? Aproximadamente la mayor probabilidad está hasta esos 2, 3 de la madrugada de este jueves. Aunque claro, hay que darle un margen de un par de horas para que todavía pueda caer lo último. Pero ya eso de las 8 o 9 de la mañana esto pasó al olvido. Si te he visto, no me acuerdo. Por ahora. Por ahora. Por ahora. y luego con el avance del día se va a ir abriendo entonces al sol pero siempre con abundante nubosidad. Por momentos va a estar nublado, al rato va a estar parcial, así se mantendrá gran parte de la jornada. El tema es que este miércoles tuvimos 1,1 de mínima. No, y por lo que vemos también vamos a tener bajas temperaturas los días siguientes. habrá heladas. Entonces, estaríamos protagonizando una nueva ola de frío en la capital. Y la máxima, oye, no despega de los 11 grados muy, muy frío lo que ocurre en Santiago en esta jornada de jueves. Y el jueves en la noche madrugada de viernes más bien aparece la probabilidad de chubascos otra vez en Santiago. Vamos con la proyección. Ya, vamos con la proyección. Entonces, hasta la madrugada del jueves luego una breve pausa y nuevamente madrugada hacia el viernes precipitaciones. Está la probabilidad de chubascos débiles en la madrugada del viernes. A eso de las 7, 8 de la mañana cuando la gente sale de casa al trabajo, al colegio, a la universidad, en fin, el día viernes ya esta probabilidad por ahora habría desaparecido. ¿Solamente en la madrugada? Mientras estaremos durmiendo. Ahí aparece esa probabilidad con mucho frío y es aquí en donde yo pongo el ojo. porque se podría cumplir una ola de frío. No, claro, pero si tú tienes precipitaciones durante la madrugada del viernes con solo uno de mínima, si es que se confirma, se ratifica la probabilidad de chubascos para la madrugada del viernes, claramente vamos a tener después las carreteras llenas de hielo probablemente con altas carchas. nieve o agua nieve el día viernes en sectores poco habituales. Lo mismo que ocurriría en la tarde noche de este miércoles, se podría repetir en la madrugada del viernes si es que esta inestabilidad que quedará dando vuelta se presenta en Santiago el día viernes. Ahora, muy importante los que nos preguntaban ahí en el switch, ¿en qué comunas, querido Ale? Sí, siempre las comunas que tienen algunos niveles más altos en cuanto a la geografía, por lo van a echar las típicas, más la cumbre de los cerros Islas que superan los 800 metros de altitud. Entonces, hay que ponerle ojo, hay que estarlo monitoreando, mañana lo vamos a tener más confirmado, pero madrugada del viernes, si es que llegan a caer chubascos en Santiago considerando esta temperatura mínima, no descartamos la probabilidad de nevadas débiles, aisladas en sectores habitados del Gran Santiago considerando esto. O sea, el sábado ideal para ir a excursionar a estos cerros y ver todo este paisaje pintado de blanco producto de las precipitaciones de esta tarde, de la probabilidad de algunos chubascos de agua nieve el viernes. Exacto. O sea, este día hay que ir con los bastones, con los bototos, todos listos para ir a ver la nieve en el cerro. Exactamente, pero ahí hay que tener cuidado con las heladas materiales. La escarcha. O sea, si van a aprovechar, ya, esto es el viernes en la madrugada, después el viernes se mantiene lugoso solo 10 grados y al fin de semana ya la máxima un poco más simpática. Sí. Pero con heladas, entonces al tener heladas toda la humedad que va a quedar producto de los chubascos de la semana en sectores más sombríos y de cordillera, precordillera pueden generar escarcha, así que si siguen las recomendaciones de Mac, que van, no sé, al cajón del Maipo o al cajón del Mapocho, hay que tener mucha precaución porque se puede formar escarcha en la mañana. Oye, el domingo, el domingo hay una corrida acá en la región metropolitana para que no digan que no les avisamos porque probablemente hagan cortes de calle, etcétera. ¿Dónde? Y las temperaturas van a ser harto más generosas. Aquí en Santiago está la media maratón 21K de Jocas. Así que, para que revisen ahí las municipalidades en qué sectores van a cortar las calles porque ahí siempre genera congelación vehicular. Y además que como va a estar bonito el día va a salir mucha gente al parque, a la plaza, a pasear, en fin. Así que ese es el panorama bien detalladito. Eso. ¿Con qué nos vamos? Y el lunes, mira, partimos la semana ahí con 2 y 16 grados y un poquito de sol. Eso. Eso. Bueno, vamos a la comunidad que me encanta la comunidad. A ver. Este video que nos mandan es de Teno. Mira. Mira, pero por favor. Milcho nos manda este registro audiovisual. Y mira, es el amanecer. En Comaye, ahí en la región del... Comaye, provincia de Curicó. Absolutamente. Ahí, amanecer con esa novosidad, precipitaciones para esta jornada de jueves en esa zona de la provincia de Curicó. Qué lindo amanecer, madre. Oye, qué bonito. ¿A ti te gustan más los amaneceres o los atardeceres? Ay, el amanecer. A mí también me gusta más el amanecer, fíjate. Sí, aquí con un cafecito, mirando el cielo, siendo los dos bonitos, digamos. Partiendo bien el día. Sí, a mí me sube el ánimo. Sí, a mí igual. Para seguir en la... Oye, sí, muchas gracias. Bueno, ahora nos enviaron también de Cauquenes. Mira, este pasto, pero totalmente ahí. Con heladitas. Con heladita matinal. Sí, ojo que eso fue bien tempranito, pero después llegaron los chubascos ya a Cauquenes, a esa zona de la región del... Oye, están activos los maulinos. Oye, sí. Coterráneos. Te mandan saludos. También, pues, saludos a Cauquenes. Oye, tenemos harto material para estar actualizando la programación de Megatiempo. Sí, para que no se vayan, nosotros ya nos tenemos que ir describiendo, Ale, pero tenemos otras ediciones acá y, obvio, el llamado es para que nos sigan mandando ahí sus registros audiovisuales nuestros queridos reporteros ciudadanos y así nosotros los podemos mostrar. Sí, más detalles en megatiempos.cl y en cualquier momento interrumpimos la programación si es que así lo amerita porque se viene un miércoles por la tarde muy, muy movido. Eso, chao, chao, que estén bien. Chao.